Simón Varela, nuestro salvadoreño del mes de agosto, es una persona que ha incursionado en la animación digital en Estados Unidos. Trabaja para la empresa Pixar de Disney y ha desarrollado personajes animados en la película Buscando a Nemo. Y ha podido llevar adelante su pasión por la animación digital, poniendo en alto el nombre de El Salvador. Desde chiquito siempre dibujé, pero no... como cualquier niño, ¿me entiendes? Que dibujase, dibujase, dibujase. Pero hubo un momento en el que yo decidí que iba a aprender a dibujar, a meterle de todo para aprender a dibujar. Y fue en el momento en el que estaba dibujando la cabeza de un dragón chino. Y no la podía hacer. No podía dibujarla. No me salía. Entonces fui donde mi tío y le digo, tío, mira, ¿me puede ayudar? ¿Qué es que no me sale? Y mi tío empezó a dibujarla. No un dibujo tan perfecto, pero mejor de lo que yo podía hacer desde entonces. ¿Sabes? Y yo... ¿Y cómo aprendí a hacer eso, tío? Y me dice, sin decirle a nadie que me lo hiciera. Ya me quedé yo. Ok. Y ese fue el momento cuando yo decidí que iba a aprender a dibujar. En ese momento. A la universidad me aceptan y ya empiezo a tomar clases ya en serio. Este... A trabajar. ¿Verdad? Y... Y trabajaba yo desde... Ya te era dicho solo de 19 años en Los Ángeles. Pero de lunes a viernes yo se trabajaba. Se acababa todo. Venía viernes en la noche y yo me salía. Me iba a joder. Me iba a decir, viernes, sábado, domingo, a la bailada. Pero cuando ya empezaba el lunes otra vez, ahí estábamos. Y trabajando porque tenía... Ya tenía una beca, la tenías que mantenerla y todo eso. Y... Y así. Hasta que ya dejé de estudiar. Porque yo creí que ya llegué a un punto de que ya... Ya estuvo. Ya no... Ya no me pueden enseñar nada más. De aquí para allá es vos creciendo por sí solo. DreamWorks... A mí con estudios grandes nunca me había gustado trabajar. Yo trabajo no porque hay... Quiero ir a trabajar a DreamWorks. Eso nunca fue mi cosa. Conmigo fue que el proyecto me gustaba. Tenía que ser amigos... Yo iba por el proyecto y se habían amigos míos que estaban trabajando en él porque estaba en el Poder Comisero. ¿Verdad? Porque te llevas... ¿Verdad? ¿Sí? Y con DreamWorks... DreamWorks es interesante porque ellos han vivido detrás de mí aquí. Como por cinco años. De que... Vení... Aquí tenemos este proyecto y yo... No, no... No, no... Tenía otros proyectos en los que yo estaba trabajando así que no me... Tenía que estar... Tenía... El proyecto tenía que hacer como yo lo quería, como algo que me interesara lo suficiente. Entonces para mí mismo me contrataron para hacer eso, para hacer... La visualización de la recife y todo lo que estaba debajo de agua. Diferentes localidades. Vea allí Chivo. Este... Pero... Lo que resultó fue de que... El... El director vio los... Los... Dice... Los... Las ilustraciones. Y en las ilustraciones estaban personajes también. Y vio los tiburones. Los tres... Los tres... Los tres... Los tres tiburones terminan siendo basados en los que yo diseñé. Ajá. Que no fue lo que me contrataron, pero resultó de esa forma. Y en veces el... Veo el que tiene la luz. Ese también termina... Ese es basado en mi diseño. Y todo el arrecife, pues... El submarino, todo, todo... Las minas, todo, todo eso.